Elecciones 2018 Cobertura Especial El Instituto Nacional Electoral aseguró que el marcador de las boletas que se utilizará el 1 de julio es imborrable y si alguien intenta hacer algo para quitar la marca, la boleta quedaría anulada. A través de un comunicado, el INE explicó que el marcador no puede borrarse de las boletas sin que se genere una enmendadura, por lo que al tratarse de un documento oficial, eso sería causal de la anulación del voto. El Instituto ha realizado ejercicios a lo largo del país, en los cuales los medios de comunicación han podido hacer pruebas con boletas de muestra y marcadores electorales. Se aclaró que específicamente en la prueba de la semana pasada en la Junta Local de Michoacán, en Morelia, se reportó que la marca había sido borrada. No obstante, la boleta en la cual desapareció el voto quedó rasgada. El INE señaló que el 1 de julio, el escrutinio y cómputo de los votos lo realizarán los escrutadores junto con los secretarios y el presidente de la casilla, con observación de las representaciones de los partidos políticos, de tal manera que hay plena certeza de que un voto de esa naturaleza podrá ser detectado y, en consecuencia, anulado. Notimex